Begla lunes 26 de Cajuzabal yaxile vacunate a Macoyantio 30-39 habu bo tu kajilo vayadolid tisimin junukma chemash oskuzab maskanu akanké teko yaxkaba zukakabetel akil. Bexan Cajuzabal uka perile vacunaut ti Macoyantio 50-59 habu dio tekax ticulietel konkal. Samal martes 27 de Cajal ucabaltunshan yaxile vacunauti Macoyantio 30-39 habu tinum tekit seye homun. Cicimila bukzot celestun kakalcheen sotuta opicheen del kinchil. Bexan yaxile vacunauti Macoyantio 30-39 habu bietelu kapelil ti Macoyantio 50-59 tu kajil timukui. Egan zazak mierkoles 28 de Cajal ucabal yaxile vacunati Macoyantio 30-39 habu bo tu kajitit zantunti xkakalkupul temash abalajoka teabo Joktun Baka Kusama Rio Lagarto San Felipe Teltsan. Bexan yaxile vacunauti Macoyantio 30-39 habu bietelu kapelile Macoyantio 50-59 habu tu kajil ticpewal. Le jueves 29 de Cajal ucabal yaxile vacunauti Macoyantio 30-39 habu tu kajilo mani tetis ilam gonzales, Saklum, Cicxulu, Pueblo, Cantunil, Chocho, La, Tatiu, Ixil, yetel Guayma. Sama gilitel ucabal yaxil timahoyant 30-39 y telukapelil timahoyant 50-59 habu. Le viernes 30 ucabal yaxile vacunati mazoyantio 30-39 habu bo chankoncanzakap Santa Elena, Mayapan, Tzitaz, Chikintzonot, telchak Pueblo, Chaksink, eñetel Panaba. Peltandikesh, kapatakatzabatesh le vacunas masakirilo, telakalandika toxolalexe telutial kukchabelesh. Kukchabelesh.